En el vídeo que tenemos hoy vamos a ver las bases secretas de los vinios y de los aliens en Brookhaven Van a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido, espero que hayáis todos muy preparados Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no lo estás y deja un like a este vídeo Ahora si que si, empezamos Bueno gente ya estamos aquí en un nuevo servidor de Brookhaven y bueno vamos a ver que locuras nos pasan en el día de hoy Pero antes de nada pillamos un poco de pizza, espérate que tenemos aquí a un panita, vamos a saludarle Y espérate que esa camiseta me resulta familiar, esa bufanda, espérate que me dice aparta noob A ver, a ver, a ver, tranquilo calvito que yo no invoco a lo que calvo y tu eres un calvo de campeonato A ver aparta noob me acaba de decir, espérate no será tener, eso es de, eso, eso es de gru ¿no? A ver creo, creo que este gru es el de, el villano favorito, el de los vídeos, no me lo puedo creer que estamos aquí con uno Espérate, vale, lo primero que voy a hacer va a ser vestirnos de caja ¿vale? Porque quiero descubrir que esconde o no sé por qué está aquí en este servidor Así que Loki Caja 3, 2, 1, aquí estamos y espérate que se nos va por allí Vamos a seguirle rápidamente Sí, sí, ya decía yo que esa bufanda, esa ropa me sonaba de algo Así que bueno, vamos a seguirle, espero que lo descubra Pero bueno, intentaremos que o no pille Así que bueno, a ver, creo que ha dicho que va al banco Vale, nos vemos luego en la guarida Ah, que tienen guarida, vale, vale Pues espero descubrir dónde se encuentra esa guarida secreta Vale, pues el pana está aquí robando el banco Por ahí ha dicho que están muy lindos porque está pasando por el cartel donde anuncian aquí la peli en Bruja Y ven la de los minions, la nueva Así que bueno, vamos a escondernos aquí hasta que baje Y míralo, ya viene por ahí A ver, ¿habrá robado el banco? Yo supongo que sí, obviamente aquí a la peluquería no puede ir Porque no tiene pelo, pero el banco se va a robarlo Así que bueno, vale, lo ha robado Vamos a seguirle, quiero enterarme de todo lo que está pasando en este servidor Míralo, espérate, que se ha parado otra vez en el cartel Hay dos carteles de minions en Brookhaven Vale, espérate, que saque al walkie talkie para hablar con no sé quién Qué guapos salieron, eh Vale, vale, ahí le dice que son muy guapos a los minions Y se va, vale, ahora le seguiremos Sí chicos, pues ahí está, ahí están los minions muy falcheros En estos carteles que tenemos aquí en Brookhaven Vale, vamos a ir súper rápido A ver, no quiero perderle A ver, por aquí no se ha ido Por allí, vale, sí, está allí Vamos a sacar la super bici Y vamos súper rápido Sí, una caja en bici, lo que toca Para que lo descubran Vale, vamos, ahora volamos Por ahí lo tenemos Ya se supone que iba a la guarida No sé qué va a hacer Pero bueno, vamos a seguirle para enterarnos de todo Vale, genial Creo que va a la guarida Sí, esta que tenemos aquí dentro Vale, que es de la agencia A lo mejor Groove forma parte de la agencia Y los minions también Dios, puede ser muy épico esto Vale, por ahí lo tenemos A ver qué dice El portal está abierto Ah, vale, que ahora también hay un portal Vale, genial A ver, nos vemos allí, minions Vale, genial Pues nada, hasta luego Vale, pues Groove se va por allí Vale, nos vemos Y nosotros nos quedamos aquí En esta guarida que tienen Vale Y a ver qué pone aquí En la pizarra Portal abierto No me lo puedo creer Que acaban de abrir un portal A no sé dónde Vale, entonces hay que descubrir Hay que encontrar El portal Para entrar y enterarnos de todo Vale, genial Pues ya sabemos La misión Del vídeo de hoy Vamos chicos Vamos a Espérate que tenemos Ay Dios No me lo puedo creer Que tenemos minions En este traidor también Vale, vale Ahí está Tomándose unas palominas Vale Uf, qué guapo estoy Ah, vale Que él sale en el cartel Que buena Vale, vale Pues por ahí lo tenemos Vale, lo tenemos que seguir A ver, a ver cómo sales Mira, tremendo pelo Que te has puesto Vale, genial Vamos a seguirle Porque él seguro que sabe Dónde se ubica El portal Para pasar a no sé dónde No sé a qué sitio Mira, lo tenemos comprando Un minion haciendo la compra En el supermercado Vale, vamos a entrar Cuidado Loki Que no te pille Porque si un minion ve una caja A lo mejor se puede volver Un poco loco Vale, lo tenemos por ahí Así que vamos avanzando Poco a poco Sin que nos pille Loki modo caja Loki modo ninja Por favor Vale, vamos por aquí A ver qué está diciendo Ha sacado el walkie talkie Jefe, qué quería Ah, vale Que está haciendo la compra Para Gru Vale, espérate Súbete por aquí Aquí cerca de la pizza De tu plato favorito Loki Y la pasta Claro está Vale, ya que estamos Pues pillo un poquito Y aquí aguantaremos Hasta que el minion Vale, vale El minion sale El minion está saliendo Ahora mismo Así que vamos a avanzar Listo, jefe Vale, ya ha hecho la compra Vale, ya ha cumplido su misión Y la nuestra Estamos en ello A ver si lo conseguimos Dice que jefe No sé dónde está el portal Ay, que no me lo creo No sabe dónde está Y está probando Por todos los sitios aquí De esta calle Por si está el portal Aquí dentro Dios mío Vale, vale, vale Se está empagando Vale, pues hay que estar atentos A ver si se teletransporta A ver si consigue Localizar el portal De momento Ha tenido un poco De mala suerte Sinceramente Vale, ahí está probando Un poco de todo Está probando A ver si consigue Encontrar el portal Vale, vale Lo tenemos Lo tenemos Vale, chicos El portal está En esa columna Vale, genial Pues entonces Vamos a entrar Espérate Primero nos vestimos De Loki C2, 1 Ahí estamos Facheramente Y ahora Después de comer Un poco de pizza Vamos a entrar Al portal A ver que conseguimos Descubrir 3, 2, 1 Vamos a entrar Por favor Que funcione Vale, genial Hemos llegado A un nuevo Brookhaven Vale, es diferente Vale, vamos a darle Aquí para ver Un poco todo el mapa A ver si vemos Algo diferente Algo que salga Pues de Lo normal Y espérate Vale, creo que lo tenemos Creo que lo tenemos Lo habéis visto, ¿verdad? He visto como una carretera amarilla Y aquí lo tenemos, chicos Acabamos de encontrar No puede ser Acabamos de encontrar El laboratorio De Gru Vale, entonces el portal Te lleva a un Brookhaven Donde hay un laboratorio Pero bueno Me va a explotar la cabeza Vale, hasta La carretera Es amarilla Esto es increíble Y mirad que pone Por aquí Pone Propiedad privada Es decir, una zona privada Y es el laboratorio De Gru Vale, a mí lo de zona privada Me da igual Porque quiero entrar Vale, puerta principal Vamos a entrar Por aquí Vale, creo que No se puede cruzar Eso ha puesto la policía Vale, no puede entrar por aquí Así que habrá que buscar Otras opciones A ver si puedo entrar Por esta zona Mira, aquí tenemos A un amigo que está aquí Con la cara un poco De preocupado Tranquilo Que no voy a robar nada A ver ¿Qué nos quiere decir? A ver, lo siento mucho Pero la entrada principal Está cerrada Debido a los problemas Con las autoridades De Brookhaven Vale, interesante Las autoridades Han dicho que No se puede abrir Entonces tienes que entrar Por la otra puerta Vale, pues supongo Que será Esta puerta de aquí Vale, genial Muy fácil Vale, perfecto Pues vamos a entrar Y a ver ¿Qué encontramos dentro? Madre mía A ver, a ver Oh, vale No estoy trasportada Entramos dentro Y a ver ¿Qué tenemos? A ver lo que gira Vale, estamos aquí En medio de un pasadizo Vale, cuidado A ver si estamos en un backroom Y viene aquí un monstruo Nos están dando la bienvenida Vale, muchas gracias Y aquí tenemos Un huevo minion Que monada Veanlo Que cosita Me lo llevaría para mi casa Pero he dicho que no puedo robar Hoy vengo aquí En son de paz Aquí para caer bien A los minions Vale, aquí tenemos A estos minions Que te vean un poco Con cara rara Vale, están un poco Pues estos son bastante peligrosos Así que mucho cuidado Vale, voy a entrar Lo siento mucho Pero bueno Voy a ir a la puerta Vale, genial Y a ver que nos encontramos ¿Qué es esto? Esos son emojis De caca Sí Y la está tirando Por la boca A los míos Pero bueno ¿Qué habéis comido? No puede ser Vamos a saltar Por si acaso nos matan Vale, saltamos Aquí Pasamos el lobby Madre mía Comer fruto y verdura Y un poco de pizza Pero tampoco comáis las cosas Vale, ya encontramos aquí El laboratorio secreto Tenemos un montón de telés Aquí creo que experimentan Mirad Este minion Está enorme ¿Qué le han hecho? Dios, qué miedo Vale, vale Menos mal Que no somos un minion Y no hacen experimentos Con los otros Vale, este que he traído por aquí Sí que está más feliz Le han dado pizza seguramente Y lo que me va a hacer Gracias a los minions Es que son un poco calvitos Un poco bastante Vale, genial Aquí hay más zonas Para hacer experimentos Vale Esto será de Gru También del científico Y aquí tenemos A un minion Sí, estos tienen pelo Y me está mirando Con una cara un poco De malo Tranquilo ¿Qué quieres? Pelear No, no, no Que me caes bien Tranquilo Mira, yo me voy a ir Y ya nos vemos Abrimos esta puerta Genial Y creo que mejor La voy a cerrar Por si acaso Así que la cerramos Hasta luego Vale, genial chicos Y aquí tenemos Una zona de estar Aquí una zona de sofás Tranquilamente Bien, aquí me quedaría Pero hay que seguir Investigando A ver qué más tenemos Y por aquí delante Tenemos una zona Que parece ser Es como un nobi Vale, entonces hay que tener cuidado Loki no mueras Parece un nobi Bastante sencillo Así que genial Y ahí tenemos La salida Dios Increíble La que tiene el día de aquí Gru y los minions Y hemos encontrado El portal Y hemos encontrado La base secreta Y toda la guarida Y el laboratorio de Gru Ha sido increíble esto Vale, vamos a salir Por la salida Obviamente Gracias No vamos a salir Por la entrada Y listo Hemos entrado Y hemos sobrevivido Menos mal que no había Ningún minion Que me intentara comer O matar Así que genial chicos Creo que en este momento Vamos a volver A Bruhaven No vaya a ser Que venga Gru Y nos pille Así que volvemos A Bruhaven Aquí estamos ya En mi casa Perfecto Y la verdad es que La misión Ha salido perfectamente Ha salido muy bien Y lo vamos a celebrar Obviamente con una pizza Claro que sí Una pizza Que ahora mismo Cuando estoy grabando este vídeo Tengo bastante hambre Así que bueno Creo que ha quedado Un vídeo muy muy épico Tremendo epicardo Como hemos encontrado Como hemos encontrado todo Como descubrimos a veces Estas cosas Espérate Que están tocando el timbre Vale Supongo que será Miri Loki Le vamos a contar Todo lo que pasa Vale Espérate Esgru No me lo puedo creer Pero bueno Me ha seguido Ahí está con la pistola Tú tonto Vale Tranquilo Tranquilízate Hola ¿Quieres un poco de pizza? Aquí hablamos las cosas Civilizadamente Vale A ver Por favor Vamos a las cosas Porque te he visto En la guarida Vale Me acaba de pillar Le voy a decir Que no era yo Vale Que era mi primo Que se parece Mucho a mi Así que nada Tú te quedas ahí En la puerta Y yo mientras Me voy a marchar Así que te voy a hackear Dices Si si me pillas Así que habíamos por aquí Hasta luego cabezón Hasta luego calvo Vamos a cerrar Vale He llegado tarde No pasa nada Pues chicos Escapamos Lo siento mucho Pero me cae muy bien Pero lo siento Tenía que investigar Todo lo que estéis haciendo Aquí en Bruja Y ven aquí en Roblox Porque habéis llegado para algo Vamos aquí a despistarlo Vale Nos metemos por aquí Genial Y ahora por aquí Al dentista Vale Yo creo que lo habremos Despistado Así que Nos vamos a quedar Por aquí Vale Mucho cuidado Que ahora Gru Nos está buscando Y me va a convertir En un minion ¿Te imaginas? Bueno gente Ya estamos en un nuevo video Estamos en un nuevo video Vamos a ver Que locuras nos pasan En el día de hoy Estoy super preparado Espérate Que tenemos A una persona Con un helicóptero Vale Que no lo está conduciendo Muy bien la verdad Y espérate Que se choca Bueno Bueno Espérate Se ha chocado Anterior Vale Empezamos Muy fuerte El video de hoy Vamos a ver Que está pasando A ver Que va a pasar En este servidor A ver Que locuras Nos ocurren Bueno Espérate Ah vale Que es un alien Tenemos Tenemos aquí Un alien A un extraterrestre Hola Buenas Que tal Casi Bueno Dice Pero a ver No sabes pilotar Compañero No sé Es bastante fácil Si quieres te doy clase Si quieres te enseño Dice que soy más de ovnis Vale Eso es cierto Porque es un alien Vale Y no maneja helicópteros Vale Lo entiendo Bueno ¿Eres un alien? La pregunta Tonta del día No Vale Si Se que lo eres No me trolees Vale chicos Nos hemos encontrado Un alien En Brookhaven Vale Pues claro Tonto A ver Una cosa antes Estás calvo Chicos Porque los aliens Siempre los hacemos Calvos En todos los sitios No se No tienen pelo Es un poco extraño Así que si quieres Te usa una peluquería Y te pones una peluca Pero bueno Lo más importante ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en Brookhaven? Aquí delante mío Tengo un mensaje A ver Supongo que no será Nada bueno ¿Verdad? Vamos a invadir la tierra Perfecto Perfecto Que genial Hoy hace un día Perfecto Para que vosotros Los alienígenas Nos invadáis Así que bueno ¿Cuándo será? ¿Qué te parece? A ver Pues sinceramente Me parece una mala idea Vale Dice que mañana A ver Pues tranquilo Porque a mí No me va a invadir Saco esta escopeta Y tranquilo Te voy a llevar Te voy a llevar a mi casa A ver Solo eres uno Así que cuando vengan Tus compañeros Pues ya sale corriendo Pero si eres uno Pues te voy a secuestrar Vamos a llevárnoslo No me lo puedo creer A ver ¿Qué dice? Dice que mañana La verdad mis amigos Bueno Pues que venga Druno Que lo voy a esperar Perfecto chicos Vamos a poner Una casa del cohete Ya estamos por aquí A ver Estamos con el alien No se ha escapado Le vamos a dar Una pizza al alienígena A ver A los aliens Supongo que les gustará No se Se llama pizza Y está riquísima Dice que que asco Ay dios Vale A vosotros A vosotros ya sé que os encanta Pero bueno A los aliens parece que no Ok a ver Túmbate por aquí Porque vamos a hacer experimentos Contigo Vale Así que bueno Túmbate Aquí Genial Pues chicos Tenemos un alien en bruja Y dice que nos van A invadir Pues bueno Les esperaremos Tremendo lo que estamos viendo En el video de hoy Vale chicos Aquí tenemos Mientras la pizza Y dice conectando Con la nave Como con la nave grande Con la nave Y tus amigos Ahora A ver tranquilo Que esto va a ser Un momento Vamos a ver Que haces Esperate Dice que Se ha escapado Se ha escapado No me lo puedo creer Que se me escapa Tío Chicos No está por aquí Ay dios Que se nos ha escapado El alien Bueno pues chicos Al menos ya tenemos El mensaje Que es Que nos van a invadir Así que bueno Vamos a avisar a Miniloki Porque tenemos Una nueva aventura Que vivir aquí Con el Team Loki Así que aquí está la casa Vamos a avisarle Vamos a contarle Todo Porque la verdad Es que ha sido Bastante raro todo A ver No está por aquí No está durmiendo Vale Eso es extraño Y no está por aquí Tampoco Bueno Bueno A lo mejor Se lo han llevado Los aliens No sé A ver Mira Por ahí tenemos Un vecino Por ahí Vamos a ver Que está haciendo Ya que estamos Pues le espiamos Mira lo que refachero está Ah mira Si está comiendo pizza Pues mira Tenemos algo en común Vale pues chicos Si no está Miniloki Vamos a hablar Con el vecino Para que nos ayude Así que aquí estamos Vamos a quedarnos En su casa Vale Por aquí Genial Espero que no nos banees Por favor Yo vengo Como una persona de paz Como tu vecino Mira Lo tenemos limpiando Por ahí Genial Hola vecino Que tal Como estás Que quien eres tu A ver pues tu vecino El de la casa de al lado Tranquilo que no te voy a robar Solo vengo a decirte Una cosa Muy importante Y es que Vengo a decirte algo Y es que pues Los alienígenas Existen Existen Y van a venir Los aliens A por nosotros Si Nos van a invadir Van a invadir La tierra Se está riendo de mi A ver Chaval Tú A ver Pero de Goku Tú Te estás riendo de mi Eso no existe Como que no Yo he visto uno Vale Ha venido Se ha chocado con El vídeo Pero bueno No pasa nada Eso no existe Sería falso Como que falso A ver Te estás riendo de mi Me estás llamando tonto Lo siento vecino Pero eres raro Como como A ver No soy la nota de Ju Espérate Que me ha baneado Tío No me lo puedo creer Que nos acaba De banear el vecino Pues nada Toca llamar A Miniloki Para que nos ayude Él Así que gente Estamos aquí Esperando Se ha unido al servidor Y está ahí también La casa Que me ha baneado La casa del vecino Lo tenemos por ahí Madre mía Tremendo coche Bueno pues ahí Tenemos ya A Miniloki Le vamos a contar Todo lo que pasa Dice que es su nuevo trabajo Ah vale Que ahora trabajas Quitando nivel Vale Me acabo de telar Bueno bueno A ver Miniloki Te he llamado Para una cosa Muy importante Para que me llamaste Pues porque Nos van a invadir Los alienígenas Los aliens Voy a ser rápido Vale Voy al grano Y van a venir A por nosotros Y creo que nos van a hacer Cosas malas Así que Hay que ir Que vengan Como que vengan No 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 A ver si vienen Pues supongo que nos harán Cosas malas No sé Se comerán Otro cerebro No sé Algo harán Chicos que no se lo cree A ver que no se Pero espérate Que se pilla ahí Unas palomitas A ver Miniloki No te pongas modo troll Porque hay que ponerse Modo serio Porque si no Nos van a matarlos Espero lo dice Y dice que le encantan Las pelis de aliens Pues bueno Tú te quedas ahí esperando Mientras te comen Los brazos No sé A ver El vecino Que trama Porque no me fío Mucho Le hemos dicho A esos aliens Y se ha reído De nosotros Nos ha baneado Y si nuestro vecino Es un alien No sé Bueno A ver está el vecino Hermano Al del lado Sí sí El vecino Este sí El del pelo Goku Sí Me ha baneado antes La verdad es que No sé No le he caído muy bien Dice que es majo Sí Robert Ah que se llama Roberto Bueno genial Pues mira A mí me ha baneado Y la verdad es que Pienso que Es que a lo mejor Es un alien Bueno a ver Vamos a pillar Una manzana por aquí Nos tenemos ya que poner en serio Porque ya vienen Los aliens Así que bueno Vamos a ello A ver chicos Voy a revisar De nuevo al vecino Vale Han pasado unas horas Así que bueno No veo Espérate He visto algo verde No he visto nada He visto algo He visto algo Espérate Que son aliens No me lo puedo creer A ver Hay uno Hay dos Dos aliens Vale vale No me lo puedo creer Tenía razón El vecino Es un alien Que estás viendo una ardilla Bueno hermano A ver Es un alien El vecino Si Roberto El vecino Es un alien Te lo he dicho Lo sabía Te lo juro Yo siempre tengo razón Tenía un cosquillo Tenía algo Y la verdad es que No sé Me sonaba raro ese pana Así que déjame No no Te lo juro Te lo juro Ven conmigo Y lo ves tú Con tus propios ojos Madre mía Que tenía razón Vamos Vamos Corre A ver Se escapan A ver Se van Del servidor Vale Te voy a dar Unos prismáticos Unos binoculares Y lo miras tú Con tus propios ojos Así no me llamarás Mentiroso Si es Robert Que dice Si está ahí Robert se ha convertido En un alien Y está en su casa Míralo Vamos a ver Otro también Míralo Están ahí disparando Están haciendo cosas raras Así que bueno Mi Loki Te voy a encargar Una misión Ves a hablar con ellos Y les dices Que somos buena gente Y que no invadan la ciudad Que no invadan el país Que no invadan Brookhaven Así que vale Te parece bien Yo ya he ido antes Y me ha baneado Así que te toca Y a ti Me toca bien Si si Te toca ir a hablar con ellos Así que bueno Ahí está Yo te vigilo Desde aquí vale Desde aquí un poco más lejos Te vigilo Que vaya todo muy bien Pues chicos Vamos a enviar Aquí a Míralo Tranquilos Que seguramente No les haga nada No se veremos A ver Vamos a verlo Desde aquí Desde la lejanía Muy a gusto Sinceramente Vale Vemos ahí Míralo Que está tocando el timbre Y de repente Pues los aliens Están ahí Recibiéndole Vale Yo voy a ver Todo desde aquí A ver si le miran A una pizza A un helado No lo sé Vale Míralo Vale Lo acaban de banear Lo acaban de banear Pues chicos Plan fracasado Hay que prepararse Para la invasión alienígena No me fío Nada de esta gente O de estos aliens Porque gente lo son Así que bueno Vamos a ello Vale gente Estamos dando una vuelta Por la ciudad Están pasando cosas raras He visto un ovni El cielo está raro Y ahí tenemos una Tenemos una nave alienígena Que se acaba de chocar Contra el ayuntamiento De Brookhaven Perfecto Pues chicos Podemos confirmar Que la invasión alienígena Acaba de empezar Así que hay que descubrir Donde están No sé Yo estoy flipando A ver Miniloki Ven aquí Porque tenemos Que investigar Todo esto Descubrir Que está pasando A ver Miniloki Donde estás Ya te han llevado Los aliens Se pone Espérate Estás en la discoteca ¿Qué haces? ¿Qué hace Miniloki ahí? A ver Me estás troleando Estás modo troll Vale Y se pone a bailar A ver Miniloki Cabecesparago ¿Tú crees que es Buen momento? Ahora Pones de hacer Los pasos prohibidos Bailar Cuando nos están Invadiendo los aliens Tú estás en modo troll Y a mí los trolls Ahora mismo No tengo ganas Ellos ya sabéis Que soy troll Pero si me están invadiendo Pues no tengo ganas Así que vamos Ven aquí conmigo Vamos a investigar ¿Qué está pasando En este servidor? ¿Qué está pasando En Brookhaven? Y donde están A ver Los alienígenas Vale Aquí tenemos Pues una nave Vale Aquí habrán venido Ok Y también tenemos Un montón de cápsulas Vale Dentro hay nada Un montón de cápsulas De aquí la típica Donde está el zombie Escondido en Brookhaven Chicos Vale Pues creo que hay Muchos aliens Puedes ver Y hay que encontrarlos Por cierto Un objetivo suyo Ha sido destruir El ayuntamiento Miradlo Cómo está destrozado La que está liado aquí Ay cuidado Que está cayendo por piezas A ver Vamos a entrar A ver Espérate ¿Qué tenemos? Espérate ¿Qué es eso? Tenemos un mensaje Sí, secreto Vale Chicos ¿Entendéis Si idioma alien? ¿Por qué yo no? Vamos a acercarnos Y vamos a ver Qué pone A ver Espérate Ah vale Que manda un libro No puede ser A ver Le damos Aquí tenemos un libro De traducción Del español Al lenguaje alien Me ha escrito Por el vecino De lo que Veis chicos Como el vecino Robert Era un alien Lo sabía Y aquí lo tenemos Traducido Vale Quemar todo Bluehaven Y matar a todos Si eso quieren Si lees esto ¿Qué haces aquí? Fuera de aquí O serás eliminado Vale Eso me ha dado Un poco de miedo Al menos Ya podemos Comunicarnos Con ellos Con esto Vale A ver Vamos a dar Una vuelta A ver A ver Qué podemos Descubrir A ver Qué podemos Encontrar Espérate Que esto No está En Bluehaven Esto lo acaban De poner Esto lo han puesto Los aliens Y encima lo pueden Aquí a plena Vista Para dejar Al ver Miniloki No me lo puedo creer Lo que nos acabamos De encontrar Es una alcantarilla Y yo creo Que te llevará A algún sitio Secreto Así que Entra tú Miniloki Tú que eres Más valiente Que yo Así que Vamos Te toca a ti Vale Eso es cierto Él ha entrado Antes a la casa De los aliens Así que ahora Nos toca a nosotros Bueno pues chicos Deseadme suerte Vale Miniloki Si tardo mucho Vienes aquí A por mí Vale Así que chicos Vamos a entrar 3 2 1 Estamos preparados Vamos a darle Y entramos No me lo puedo creer Chicos No me lo puedo creer Que hemos encontrado La base secreta De los aliens Mira ahí tenemos A Miniloki Dios Vale Corremos O da igual Nos chocamos con ellos Ay Dios Vale A lo mejor Nos estaban esperando Robert Eres tú Vecino Que tal Como estás Lo siento No queríamos llegar hasta aquí A ver Creo que no te pareces Mucho a Robert Sinceramente Pero bueno Te mando un saludo Y lo siento Venimos aquí Aquí Somos gente de paz Vale Espérate Miren Lo que acaba de tirar a uno Así que vamos a tirar a este también Hasta luego Hasta luego Adiós Pues bueno chicos Acabamos de encontrar La base secreta Alien En Brookhaven Esto es increíble Mira tenemos explosivos Tenemos bombas Mira están aquí Tomando el sol Tomando un buen bañito Disfrutando Vale Pues un saludo a todos Que tal como estáis Nos venimos a robar Nos venimos a saludar Somos gente de paz No queremos que nos invadáis Así que bueno Ya esperate Aquí tienen pizzas Palomitas Tienen chocolate Tienen Están aquí los omnis Que hemos visto antes No me lo puedo creer Como se lo pasa de bien aquí Mira si a Robert antes Al alien que hemos visto No le ha gustado La pizza Y ahora aquí tienen de todo Estoy flipando Bueno Pues chicos Y miren Mira lo que ya está haciendo Amigos de ellos Y aquí lo veo Para decir Que son los jefes Así que no me voy a meter allí Porque se están pegando Entre ellos Ay dios Están un poco locos Bueno A ver También tenemos por aquí Uno que tiene Un mensaje para nosotros A ver Que es lo que nos quiere decir A ver A ver No entiendo el idioma Pero menos mal Que tenemos el libro A ver Vamos a sacar el libro Y pone que fuera de aquí O serás eliminado Vale Pues yo voy a hacer caso Y mejor nos vamos Así que nada Por favor No nos invadáis Que somos buena gente Así que chicos Hemos descubierto La base secreta de alguien Y ahora estamos escapando Si no te giras No están Así que Loki No te gires Y escapa Corre Espero que os haya encantado el vídeo Chicos Si que no hay vídeos como estos Suscríbete al canal Votos suscribirse Para formar parte Del Team Loki Si no estás Muchas gracias Y si no A qué esperas Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos En la próxima Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!